¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al juvenil de River que quizás menos nombre tiene de todos los que hoy por hoy están vistiendo la camiseta de la selección argentina sub-17. La realidad es que el puteal es positivo para la albiceleste en general y hay muchos jugadores que se dieron a conocer muchos más que otros. En principio todos sabemos quién es el Diablito Echeverry, se ha nombrado mucho a Agustín Ruberto que ya está en la reserva, también se ha mencionado en anteriores meses a Franco Mastantuono, pero hay que hablar de Jan Subiabre, un jugador que empezó siendo suplente en este Mundial y que terminó siendo titular porque Diego Placente sabía que sí o sí necesitaba a este futbolista para romper líneas en la parte ofensiva del equipo. El hecho de que todavía no haya sido considerado para formar parte de la reserva obliga un poco a hacer este video para que lo conozcan más. Es cierto que ya cuando se disputó el sudamericano por el mes de abril hice un video en relación a Jan Subiabre, pero su autoridad estaba muy lejos de ser la que es hoy. Si bien es verdad que para que se dé su debut en la primera del más grande todavía falta, es un proyecto interesantísimo que creo yo se está hablando menos de lo que se debería hablar. ¡Empecemos! Vamos a comenzar brindando los datos básicos del futbolista porque obviamente muchos no lo conocerán. La realidad es que recién a partir de la reserva la gente empieza a conocer más a los futbolistas porque antes de eso no hay una gran cantidad de videos de los jugadores en las distintas categorías de las divisiones inferiores del club. Normalmente puede surgir algún video corto de algún gol que hayan marcado, de alguna jugada, pero los partidos completos en general no se muestran hasta que suben a la reserva. Jan Subiabre nació el primero de enero del 2007, es decir, tiene tan solo 16 años, cumplirá 17 el primer día del año que viene en Comodoro Rivadavia Chobut. Mide un metro 72, su perfil es el izquierdo, es un jugador zurdo con muchísima habilidad, que tiene mucha definición y que sobre todo sabe sacarse de encima a los defensores rivales. Y esto es muy importante porque en la primera de River faltan encaradores. Lo he dicho siempre, salvo por el caso de Ezequiel Barco, después en el resto de los futbolistas del plantel del más grande no hay jugadores que logren verdaderamente imponerse por sobre el resto, hablando específicamente de encarar y eludir a los rivales mediante gambeta, como lo hacía, obviamente, salvando las distancias, Ariel Elburrito Ortega. Su posición natural es la de delantero, se ha desempeñado tanto como centro atacante y también como jugador que se mueve por afuera. Hoy en la selección argentina sub-17 forma un tándem ofensivo con Agustín Roberto, jugador que también forma parte de las inferiores de River, está en la reserva. Con Santi López, un futbolista que juega en las divisiones inferiores de Independiente y por detrás de ellos el que se mueve es el Diabrito Echeverry, haciendo las veces de mediocampista ofensivo. En cuanto a la selección argentina, más allá de su rendimiento en este mundial, en el sudamericano ya había jugado 7 de los 10 partidos, en ese entonces solamente tenía 16 años recién cumplidos. Era claramente el más joven de todo aquel plantel. Hoy por hoy, ese lugar lo ocupa Franco Mastantuono, otro futbolista de las inferiores de River, que justamente en el millonario está desempeñándose en la misma división que su Diabre y se espera que ambos en el 2024 ya formen parte de la reserva. Porque la realidad es que cuando los chicos son tan buenos, y esto le sucedió a Echeverry, le sucedió a Roberto, en su momento pasó también con Sebastián Drussi, los jugadores no hacen absolutamente todas las categorías, es decir, séptima, sexta, quinta, cuarta, hasta llegar a la reserva. Normalmente dan saltos de divisiones bastante importantes. Hacen desde la séptima a la tercera, como hizo Echeverry, algunos hacen desde la sexta a la tercera, algunos de la quinta y se saltan dos divisiones. La realidad es que los vuelos generalmente tienen ese salto que los diferencian del resto, que lamentablemente no llegan a tener ese futuro deseado en el más grande. Eso no significa que no tengan futuro en el fútbol, a lo mejor pueden desempeñarse en otro equipo, y esto ha pasado muchísimo, pero en el caso de su Diabre sería verdaderamente algo negativo que River no pudiera aprovechar absolutamente todas las cualidades que tiene. Falta muchísimo, lo vuelvo a mencionar, porque alguno a lo mejor cree que debería jugar ya en el 2024, y lo próximo es ganar continuidad en el plantel de la reserva dirigido hoy por Marcelo Escudero, no sabemos quién será el DT, de cara al año que viene. Es un futbolista, lo repito una vez más, con muchas condiciones, y esperemos que el año que viene empiece a demostrarlas en la tercera división con muchísima más continuidad. Y en cuanto a su paso por River, para los que no conozcan cómo fueron los inicios de Ian Subiabre en el más grande, llegó a la institución de Núñez cuando tan solo tenía 8 años, pero la realidad es que iba y venía del club debido a la larga distancia que hay entre la capital federal y Comodoro Rivadavia. Así estuvo prácticamente por 5 años hasta los 13, cuando en definitiva se probó y quedó sin ningún tipo de dificultad, teniendo en cuenta, como dije, que tiene unas cualidades y virtudes que no se ven generalmente en la mayoría de los futbolistas juveniles, no solo del más grande, sino en general del fútbol argentino. Él mismo contó ese hecho en una entrevista que dio en el sitio oficial del club, y sus primeros técnicos fueron Martín Pellegrino y Hernán Díaz. Es un jugador que irá creciendo casi con seguridad de a poco. Le faltan, obviamente, algunas condiciones para terminar de ser ese centroatacante o ese delantero, mejor dicho, porque él mismo, cada vez que le preguntan de qué juega, dice Soy delantero, no queriendo encasillarse en ninguna de las posiciones que hay en la parte ofensiva de un equipo. La realidad es que el hecho de poder jugar por todo el frente de ataque le va a dar más posibilidades para ganar su lugar en el once titular. Es más, si hoy únicamente pudiera jugar como centro delantero en la selección argentina sub-17, el lugar lo estaría peleando por detrás de Agustín Roberto, por una cuestión seguramente de edad también, porque si bien es cierto que las cualidades de Roberto como centroatacante, específicamente quizás son mejores, la realidad es que el hecho de tener un año menos que la mayoría de los futbolistas que integran el combinado nacional juvenil le hubiera jugado muy en contra, pero como puede moverse como centro referencia, también como segundo punta, y a su vez en algunas chances como extremo, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, eso lo hace un jugador ofensivo verdaderamente muy completo, que le da muchísimas posibilidades al hoy por hoy entrenador de la sub-17 Diego Placente, como también a los distintos entrenadores que ha tenido a lo largo de sus divisiones inferiores en River, y a los que va a tener en un futuro cercano, en el 2024 en la reserva, y más adelante también cuando le toque formar parte definitivamente del equipo de primera división. Es un jugador que claramente River, repito una vez más, no puede perderse, por lo menos para jugar un tiempo en la primera. Se sabe que lamentablemente cada vez es menor el lapso que duran en la primera categoría de un equipo, teniendo en cuenta que ya jugar en Argentina no es algo que a los futbolistas los entusiasme mucho desde la materia económica, que únicamente los que se quedan por mucho tiempo es o porque no vienen a buscarlos desde afuera, o porque en definitiva tienen un amor propio por el club que va por encima de cualquier cosa, y eso es algo que no se lo pediría nunca a un juvenil, porque muchos pibes están intentando salvarse en lo que respecta a su futuro, y por eso siempre si viene una oferta de afuera, lo más seguro es que la terminen aceptando siempre y cuando, claro está, ésta sea buena también para el club en cuestión. Pero en el caso de Subiabre todavía falta muchísimo para eso, hoy por hoy está de a poquito ascendiendo en lo que respecta en la consideración en las divisiones juveniles del más grande, y el año que viene esperemos ya poder ver partidos completos de él en la reserva dirigida por Escudero o por cualquier otro entrenador. A lo largo de toda la historia de River, los juveniles siempre han sido los que mayor satisfacción les han dado, no solamente desde el punto de vista futbolístico, es decir, dentro del terreno del juego, sino también en materia económica. La realidad es que hoy por hoy la única manera de competir en el alto nivel internacional es haciendo grandes derogaciones de dinero como para contratar futbolistas de primer nivel mundial, y eso sería muy complicado sin la chance también de vender jugadores de las divisiones inferiores del club. Si nos guiamos por lo que ha pasado en los últimos 10 años en River, el más grande ha llegado a juntar más de 100 millones de euros producto de las ventas de Sebastián Drussi, Ezequiel Palacios, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Cuarta, todos futbolistas que nacieron e hicieron las divisiones inferiores en el millonario, que la rompieron primero en River y que posteriormente fueron transferidos al fútbol europeo. En el caso de quienes hoy por hoy son los jugadores que se estima que en un futuro no tan lejano puedan sobrepasar esa barrera de las divisiones inferiores y jugar en primera, aparece el Diabrito Echeverri como máximo exponente por ser el único, básicamente, de todos los que han integrado la selección argentina sub-17 que ha debutado en primera, más allá de que los minutos que ha tenido en la máxima categoría no han sido muchos, la realidad es que por lo menos no nos hemos perdido de tener a un jugador con unas cualidades fantásticas. Por detrás de él, en primera instancia, viene Agustín Roberto, que ya es titular en la tercera división, y por detrás de él viene Ian Subiabre, que es de quien estamos hablando en este video, y Franco Mastantueno, quienes algunos conseguirán inclusive que tiene mejores características individuales que el Diablito Echeverri. En el caso de Subiabre, está todavía jugando en la quinta división, pero como dije, se espera que dé ese salto de categoría que dan la mayoría de los jugadores que tienen cualidades muy buenas. Es más, en la sexta prácticamente no jugó, sí tuvo mucho recorrido en la séptima, pero ya dio un salto de división importante. Como la reserva ya estaba en la etapa final de este 2023, y la realidad es que los resultados no han sido positivos, porque no ha podido clasificarse a los play-offs, no ha terminado entre los cuatro mejores de su zona, y ha hecho verdaderamente un torneo muy malo desde los resultados, y también desde lo futbolístico, porque no es que no se le han dado ciertos triunfos y ha jugado bien, sino que en general no ha tenido un buen nivel ni individual ni colectivo, por eso mismo no tenía bastante sentido que muchos jugadores jóvenes dieran ese salto sobre el final de este año. Sin embargo, es muy probable que Ian Subiabre con tan solo 16 años, o 17 mejor dicho, porque esa va a ser la edad que va a tener en enero del año que viene, ya realice la pretemporada con la tercera división, y a partir de ahí, debe sin lugar a dudas aprovechar al máximo todas las posibilidades y oportunidades que se le presenten. Porque si bien es verdad lo que he dicho en este video, en lo que respecta a sus cualidades y sus virtudes, después en el momento en el cual los técnicos tienen que quedarse con algunos futbolistas, terminan obviamente quedándose con aquellos que rinden en ciertos momentos particulares, que no importa todo el recorrido que hiciste, porque la mayoría de los jugadores de River tienen un recorrido importante, así como hay muy pocos que llegan a primera, hay muchos que sí llegan a la reserva, y después de eso terminan quedando en el camino. Por eso mismo, cuando le toque la posibilidad de jugar en la tercera división, deberá tener un rendimiento mucho mayor al que ha tenido a lo largo de toda su carrera en las divisiones inferiores. Para cerrar y dar mi opinión en relación a todo esto, está claro que a Sub y Abre no puedo juzgarlo tanto por lo que yo he visto más allá de los partidos con la selección argentina sub-17, porque como dije al inicio, hasta que no llegan a la reserva no se pueden ver los partidos completos, salvo que vayas a presenciarlos, obviamente. Y por eso mismo no puedo evaluar a Sub y Abre, no en cuanto a sus cualidades y virtudes, porque eso basta con algunos minutos en el combinado nacional para darse cuenta que es un futbolista que verdaderamente en el uno contra uno contra los defensores rivales es mejor que el resto. Pero después hay que ver cómo se desarrolla, sobre todo con los compañeros con los que juega, todos los fines de semana, como lo es hoy por hoy en sus divisiones inferiores en River, y también lo que va a suceder en la reserva luego de una pretemporada. En el 2024 vamos a tener un panorama mucho más completo de uno de los jugadores que seguramente tenga una oportunidad de lucirse en River de cara a los próximos años. En el 2024 en la reserva y a lo mejor en el 2025 ya en la primera categoría del equipo más grande del fútbol sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!